hola hola mis amores bellos del signo de leo sol luna ascendente y venus aquí está la nairin de nairin tarot para hacerte una lectura a temporales sin fecha específica o sea cuando ya tiene algo tiene que llegar y si estás mirando para el signo de leo puedes sentir que esta energía es para ti de entrada cuando empecé la lectura la mente se me quedó en blanco acabo de decir que esta lectura cuando la veas es porque tienes que verla pero estoy grabando en durante mercurio retrogado así que yo no sé si tiene que ver con mercurio retrogado tiene que ver con que ustedes las próximas semanas van a estar un poco confundidos o confundidas ok han estado trabajando mucho en una meta en algo que quieren alcanzar así sea de la parte financiera o en su vida amorosa y están diciendo que lo van a lograr ok que mantengan ese enfoque que estás bien cerca de esta meta estás bien cerca de esto que quieres lograr energía de tauro esto puede ser algo que se ha movido muy lento para ti o que te ha llegado resultado lento pero es una energía que ha sido muy estable que yo veo que tú no estás viendo no te has dado cuenta no lo sabes pero estás bien cerca de alcanzar lo que has querido lo por lo que tanto has luchado así que este no es el momento de rendirse aunque algunos de ustedes están diciendo dios mío llevan tiempo diciéndome esto pues bueno hay veces que las cosas así se demoran más mira aquí abajo me sale el 10 de bastos que tú estás cerrando ciclos en tu vida estás soltando pesos cargas situaciones que realmente no te llenaban yo voy aquí que a ver esta persona que esté en el pasado es una persona que a lo mejor le gustaba ya me que llama la atención será admirada pero también una persona que está pasando por la regeneración de una transformación ok yo ahora veo que tú vas a estar aquí muy como que no quieres tomar mucha acción pero todavía está dispuesto a escuchar te veo más bien como una energía así de vamos a ver qué pasa en un futuro veo que la confusión se va aclarar los caminos se van a aclarar entre ustedes pero si veo que el pasado aquí hubo un triángulo amoroso hubieron engaños o mentiras y eso fue lo que causó mayormente pues no sé la situación entre ustedes no o esta persona te lastimó pero ahora en el presente esta persona está queriendo venir a ofrecerte algo pero es un solo es un caballero de oro o sea este esto aquí representa el caballero de oro que es lentísimo puede ser meses o años pero bueno si va avanzando así es lo importante como esta persona va a esperar el momento adecuado para avanzar y mientras tanto te ha estado observando esta persona siente que cometió un error con esa infidelidad siente que fue por gusto ok y esta persona en el presente está pensando será que le contacto será que no será que hablo será que no veo que es alguien que quiere dedicar el tiempo y la energía a esto a esta relación a esta situación esto va a tomar confianza no te estoy diciendo que hagas o sea no te estoy diciendo que hay dinero algunos de ustedes van a negar esto pero esto va a tomar confianza o tú no confías en esta persona puede que le hayas conocido en el trabajo pero esta persona va a querer venir a ponerle esfuerzo pero tú vas como a dudar si me están diciendo que trates de pensar si es lo que realmente quiere ver las opciones las acciones porque esta persona va a querer venir a poner el trabajo en esto el esfuerzo te va a decir que ahora si quiere y tú vas a dudar porque a lo mejor en el pasado o te hizo algo así o las cosas ya se han dañado tanto que tú vas a pensar que lo está haciendo como para juegos vamos a ver qué mensaje te trae esta persona con los oráculos estos son mis oráculos son mensajes que yo canalicé una noche están a la venta encontrarás el enlace en la descripción me puedes escribir a info arroba tribuyanos punto com y te mando el enlace mira si supieras lo que siento al ver de esa persona tú le encantas pero no te lo creo no te lo demostró perdona si te hice daño definitivamente la persona quiere a la situación me darías otra oportunidad me la quiere pedir otra oportunidad quiere trabajar esto quiere arreglarlo sé que sufres y quisiera abrazarte esta persona quiere cuidarte protegerte wow esta lectura se fue en cuatro minutos en serio no lo puedo creer nunca he hecho una lectura tan rápido creo en mi vida directo directo al grano esta lectura así que ya sabes esta persona si te ama te quiere pedir perdón te ha estado observando quiere venir con un mensaje quiere hacer las cosas diferentes pero viene la prosperidad para ti claro que tú puedes confirmar esta lectura pues ahí en el enlace te dejo la información como o puedes llamar a los números en la pantalla para que te atiendan al momento sin esperar eso a ustedes que son nuevos acá bienvenidos al canal gracias por estar aquí te recuerdo que además de suscribirte es importante abrir la campanita de notificaciones los que llevan tiempo aquí muchísimas gracias mis amores bellos y recuérdense dame un like un me gusta y comentar que me encanta leerlos ahora sí me despido fuerte abrazo para todos nos vemos la próxima bye y y y y y y y y